anteriormente el patinador matía felipe velásquez hacía parte del club crear colombia de cúcuta y ahora pertenece al club los titanes de carlos maricio jacome quien ha sido su entrenador desde los inicios de su carrera deportiva en estos momentos se encuentra en medellín convocado por la liga del norte de santander en la categoría 12 años participando en la copa lipatinsito que organiza anualmente la liga de antioquia el certamen se inaugura este sábado a las 8 de la mañana en las categorías 9 10 11 y 12 años este certamen le permite al ocañero matías felipe y demás norte santandereanos demostrar el talento que tienen y la capacidad para ser parte de cualquier liga del país y encaminarse a una eventual selección colombia les deseamos éxitos y podio a matías felipe en la copa lipatinsito organizada por la liga de antioquia en la ciudad de medellín